Una retreta es un concierto que se realiza en los parques de los municipios, un evento histórico que en la ciudad de Medellín se hace desde la década de los 40. En Urrao se realiza desde que existe la Banda de la Merced. Bueno, el pasado 2 de junio fuimos invitados por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín a participar en la retreta del parque. Este ellos cada 8 días llevan bandas sinfónicas cercanas a la área metropolitana y en este caso pues hicieron la excepción con el municipio de Urrao y nos invitaron a participar del evento. Para los jóvenes músicos que hacen parte de la Banda Sinfónica, esta experiencia les deja excelentes expectativas y motivaciones, ya que estar frente a un público diferente en una ciudad distinta se convierte en una gran oportunidad. La experiencia fue totalmente agradable, más que una integración con todos los compañeros de la Escuela de Música, fue una interacción con otro público, otro tipo de personas y también otros músicos que invitó él, el profe Juan Fernando Merino. Siempre es una experiencia muy bonita poderle llegar a gente diferente. Nosotros ya hemos tenido oportunidades aquí de tocar en el pueblo, pero creo que es una experiencia enriquecedora poder tocar en otras partes y llegarle a otra gente. Esta es una opción que también tienen los urraeños de disfrutar, gracias a que estos jóvenes realizan un concierto todos los fines de mes, donde se pueden disfrutar de temas y canciones alegres y obviamente de música exquisita. Queremos invitar a todos los habitantes del municipio de Urrao para que participen en las fiestas del cacique Toné, en especial en la apertura que vamos a estar, la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Urrao, la Banda Sinfónica Juvenil de San José de la Montaña. Sin duda alguna una labor representativa, motivo de orgullo para los urraeños.